Tony Costa sobre la pérdida de peso de Adamari López. Va a llegar a los 50 mejor que nunca. En cuanto a la transformación física de su pareja Adamari López, Tony Costa cree que los resultados se deben a que en esta ocasión está muy enfocada. Tony Costa, quien una vez más se une como mentor a una nueva temporada de Mira a quien baila, Univision, confesó quienes son sus concursantes favoritos de esta edición. El español, además, dijo lo que cree que ha influido en la transformación física que está teniendo su pareja, Adamari López. Yo veo fuerte a Aleida Ortiz. La veo muy fuerte. Roberto, por ejemplo, empezó en su nivel, pero ha mejorado muchísimo. Jesus también ha dado un cambio muy bueno. También tenemos a la bronca, que cuando ella sale a la pista, explota. Ella no ensaya igual, que luego cuando está en el show. En el show como que se transforma. Me parece que eso tiene mucha fuerza y puede llegar lejos en la competencia. Entonces, pues tengo ya mis favoritos, dijo a Mezcal TV. En cuanto a la transformación física de su pareja, Adamari, Tony cree que los resultados se deben a que en esta ocasión está muy enfocada. Tenía como sus etapas fuertes enfocadísima. Luego por trabajo, por viajes y mil historias. Pues uno se desenfoca, pero ahora está súper enfocada y yo pues contentísimo. Y apoyándola al máximo, a lo que me pida. Contó. ¿Quiere bailar cada día? Pues vamos a bailar cada día. Ella creo que va a llegar a los 50 mejor que nunca. En numerosas ocasiones, Tony ha reconocido que los años de baile constante le han llevado a tener numerosas lesiones. Entonces, cree que Adamari es más fuerte que él. Ella es mucho más fuerte que yo. Ella cuando entrena, yo muchas veces me he quitado en plan de no puedo. Y ella ahí. Y muchas otras veces me ha ayudado a no quitarme porque la miro y digo, ¿cómo es posible? Dios mío, yo tengo 37 años. Y no puede ser. Compartió entre risas.